Buenos días y bienvenidos a Vídeos Manguis. Soy Snoopy. Espera, espera, espera. A petición del público hemos vuelto a llamar a la Virgen María. ¿Qué tal, Virgen María? Otra vez. Otra vez me hacéis perder el tiempo, ¿no? Tengo una agenda muy apretada, ¿no? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué? Pero la otra vez te entrevistó otra persona y yo soy Snoopy. ¿Esto qué es? No te pareces ni en el sallo de la neto, no te pareces para nada. ¿Cómo que no? Oye, que yo tengo mis fans, mi carrera. Bueno, da igual. No sé si has oído por ahí los rumores de lo que va contando, José. ¿Has oído algo? Pues no he tenido tiempo. Porque estoy muy ocupada. ¿Por qué? Muy ocupada. Pues estate al loro y mira ya YouTube. ¿Por qué? Porque el parceriza está contando unas cosas de ti muy feas. Pero si el parceriza, ¿qué? ¿Por qué? ¿Sabes el David parceriza? Pues ha hecho una entrevista a José. A tu ex. A carpintero. A José. A carpintero, ¿no? A tu... A carpintero. No, pero el carpintero fue tu hijo, ¿no? No tienes ni puta idea, Snoopy, los cojones. Cuéntamelo. ¿Cómo fue? ¿Por qué? No me he leído el cómic. Estás hablando de José de Nazaret. Claro. El cornudo más famoso del mundo. El carpintero. También era carpintero, como su hijo. Trabajaba de carpintero. ¿Y qué? Y no... Pero... Oye... ¿No puedes estar aquí por el tema? ¿Contarnos cosas? Pues bueno, fue una relación... ¿Cómo quieres que te la explique? Él iba, trabajaba, hacía su carpintería, venía por la noche, te miraba un rato, te pegaba dos abrazos... Ya sabes, lo típico que hacen las parejas. ¿Qué quieres que te cuente pequeñeces? ¿Pero tú qué te piensas que esto es el cuéntame o qué? Él no dice eso. Dice que eres una libertina. Que eso de que vino Dios y te hizo el hijo es una de tantas otras mentiras que le contabas. Que eso además lo contaste varias veces, ¿no? Cada vez que pensabas que estabas embarazada. Bueno, decía él, ¿eh? Yo qué sé. ¿Tú cuánto hace que no hablas con él? Porque estaba muy ofuscado. Como si le hubieras pedido un disco de Led Zeppelin y no se lo hubieras devuelto ya. Nunca más. ¿Sabes? Yo te contaré un secreto. A ver, cuéntame. O sea, el quinto secreto. Si es un secreto, ten en cuenta que yo soy Snoopy, ¿eh? No sé guardar secretos. Te vuelvo a decir que tú Snoopy... No. Bueno. ¿No recuerdas a Snoopy? ¿Por qué? Recuerdas más a un... No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Me pagan más por ser Snoopy. ¿Qué pasa? ¿Que el guionista es Vincent? O son los regamonjas, ¿no? No. Hay un becario. Y recolado que soy Snoopy. No se ha dado cuenta. Si está luchando en otra cosa... Tú tira. Recolado. Me paga el doble. Por ser Snoopy. Continúa, continúa. Aquí la cuestión es que lo que diga Jose, no te lo puedes tomar en serio porque te voy a contar. Y esto es un secreto. Nadie lo sabe. Pero yo te cuento. Todo lo que pone en todos los librillos. Todo. En todos los bestsellers. Todo. En todas las novelas que se han vendido a la humanidad, como bla bla bla. Todo es farsa. Todo es farsa. Mentira. ¿Por qué? Es mentira. Todo mentira. Claro, pero la versión de Jose es una. Cuéntanosla tuya. Todo mentira. Porque él dice que la versión de Jose de los hechos está basada en las tablillas sumerias. Claro, yo soy Anunnaki. Todo mentira. Todo. A ver, déjame contarte. Déjame ir más. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo te cuento. Yo te cuento. En realidad, Jose, aunque trabajaba de carpintero, era una tapadera. En realidad, él trabajaba para los romanos. Exportaban todas las sustancias psicotrónicas de la época. ¿Psicotrónicas? Sí, hablando de plata, eran narcos. ¿Eran narcos? Claro. ¿Narcos de la mirra? No. De otro tipo de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Nos interesa. Yo te cuento. Yo te cuento. Era una sustancia antigua. Era como una mezcla de varias plantitas. Y te hacían volar. De ahí viene todo. El palipé de la cruz. La resurrección. En realidad, todos iban con una mortaja que no se enteraban. Y te hacían volar. Hasta Calígula iba morado. Todo mentira. Entonces, lo que diga Jose este, todo mentira. Monserga. Es todo paripé. ¿Por qué? ¿Qué os pasó? ¿Porque seguís estando casados? ¿Estáis divorciados? Se fue a su rollo. Y aparte, mira, yo tengo muchas cosas que hacer. Es que sabes que... Me han llamado para este programa, pero en realidad no estamos sacando nada en clave. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Tengo un problema. Es que yo empecé a leerme sus libros, pero no llegué ni a la mitad. Al final, no me acuerdo. ¿Cómo fue al final? ¿Os divorciáis? ¿Cómo? ¿Quién se queda con el niño? Al final viene el Espíritu Santo. Y nos hace un caño de género. Y ya está. Y veis a Jesús. Claro. Es todo paripé. Hasta Pilato se apuntó. Y Judas Iscariote. Leí algún trozo, alguna página suelta. ¿Vuestra confrontación? ¿De dónde nace? ¿Por qué? ¿Y luego qué? Nace por un berrinche de celos. Ya sabes. Está entre los tíos. ¿Quién la tiene más grande? ¿No? ¿La tenía más grande su hijo? Claro. Pues oye y sus voló. Voló. Situación volar... Voló. Tenía un pene divino. ¿A esto me has traído? Bueno, cuéntanos. Cuéntanos más. ¿Por qué? Todo mentira. La humanidad tiene que saber que estáis alineados por lo digital. Los implantes digitales que estáis creando os van a fumigar. ¿A fumigar? Sí. Os van a fumigar desde aviones. Os van a lanzar piedras. Y la sagrada espada de Jesucristo os aniquilará. ¿Por qué? Pera, 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 pera. Todos pecadores, pecar, pecar y disfrutar. Os gusta pecar, ¿no? Os gusta pecar y disfrutar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Qué haces? Que no me digas lo que te lo haces. Mira, sois como la perra Lili de Babilonia. No podréis escapar de las garras del vicio y de la corrupción. Y cuando la ventisca llena de fuego os queme, vais a arderle las llamas del infierno. Y tú el primero por hacer de Snoopy cuando no te pases en el puto culo. Es inviable. Estáis acabados. Sois la lacra. Un virus. La enfermedad. No tenéis ni puta idea de nada. No sé para qué vivís. No sois ni hombres de madera. Seguid rezando por vosotros. Que Dios os coja confesados, lacra humana. Pero que tú eres humana. Cómeme la rana. Pues si he hecho de faraón, ya. No. Algo más así como yo, tío. Que mira, tío. No tengo pinta de labios, tío. Yo tampoco. Ya. ¿Y lo has pintado con qué? Es Dax. Dax. Veo una foto de Facebook así. Pero ya todos iban con una mortaja que no se enteraban. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro o qué? No se enteraban todavía. No se. No hay... Diles banking. enough elevate.